Escuchá, tengo un chivo para hacer que lo tenés que hacer vos. Como todavía no se llenó de dinero con esto. Fideos de María. Por supuesto, cabello de ángel. Este es el packaging. Ojo que acá, bro, dejás el fútbol y... No, no llena. Pero esto te está haciendo para vos o para mí. No, la idea es... Vos necesito que me vas a darme a cierre la bolsita. Solamente tenés que decir... Come con alegría. Con fideos de María. Come con di María. No, boludo. Come. Cortá. No, pero una. Son dos palabras. Me fue con nervioso yo para esta cosa, boludo. Pero bueno, son dos palabras. Come con alegría. Ah, con alegría. Mirando la caja. Escuchá, mirá. Con fideos. Di María. Ok. Esperá, ¿me puedo reír cuando lo estoy haciendo? ¿Tienes en serio? Es más, bueno, sí, pero tampoco... Es con alegría, señor Miguel. Sí. Con alegría. Con alegría. Y después, cuando estás así con la caja de cámara, por lo menos tres segundos congelado con la caja de cámara. Porque ahí va el locutor abajo que dice... Dale, vamos. Acción. Come con alegría. Con fideos de María. Quieto, quieto. Fideos de María. El fideo del campeón. Tres minutos más, tres segundos más. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está.